Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo es una señora pintoresca de las villas La pobrecita no brilla porque se pasó de hora Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Barbarita la controla, la controla y descontrola Porque dice amadita, tú hablas más que una lora Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Simpática barbarita, correspóndeme mi amor Porque tú eres la única flor que mi pecho solicita Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo que triste está, cual es el mal que te acongoja Se te han caído las hojas, por eso tú estás a pelar Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio Alcena, todosla conmigo Huerta y... Música Música Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Música Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Música Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Música Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Mala lengua, mala lengua, no me pida mi opinión, me quieres meter en chisme, en el rey de discusión. Negro Tongo, tú tienes bilongos 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 Yo sé que tú eres feliz Y que te sigue esa hembra Pero yo te digo a ti Que tú chachas con las ruempas Negro Tongo, tú tienes bilongos Si crees que yo creo en ti y que yo no puedo actuar Yo te voy a demostrar que yo soy carabalí Negro Tongo, tú tienes bilongo Oye, cha-cha, tú tienes cha-cha huele Ay, Negro Tongo, tú tienes bilongo 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 Si el amor hace sentir con dos dolores Y condena vivir entre miseria Yo te diera mi bien por tus amores Hasta la sangre que hierve en mis arterias Hasta la sangre que hierve en mis arterias Si es surtidor de místicos pesares Y así al hombre arrastrará largas cadenas Yo te juro arrastrarla por los mares Infinito y negro de mis penas Infinito y negro de mis penas Un segundo de mis penas Con una percepción de mislicht Un segundo de mis penas Un segundo de mis penas Gracias por ver el video 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 A la mar es la razón A la mar es la experiencia A la mar es la conciencia De un pueblo en revolución A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar A la mar, a la mar, arco iris frente al mar Cuando no le falta esa cosa Como no la extraña Cuando no le falta esa cosa Como no la extraña Las mujeres son, son, son Guarri con melao Las mujeres son, son, son Guarri con melao Devuelve todito un merengue Si la tiene al lado Devuelve todito un merengue Si la tiene al lado Oh, nena No me digas nada Nena Mira que me muero Nena Mi chinita linda Nena Ven que yo te quiero Nena Las mujeres son, son, son Como el caramelo Las mujeres son, son, son Como el caramelo Que cuando ellas están en su punto Ellas meten miedo Que cuando ellas están en su punto Ellas meten miedo Las mujeres son, son, son Como panes de la borracha Las mujeres son, son, son Como panes de la borracha Que cuando ellas están borratitas Se van de cumbancha Que cuando ellas están borratitas Se van de cumbancha Nena Vamos para rumba Nena Vamos que te quiero Nena Mira que eres zumba Nena Yo por ti me muero Nena Las mujeres son, son, son Como el pollo frito Las mujeres son, son, son Como el pollo frito Después que te comes la masa Te come el huesito Después que te comes la masa Te come el huesito Nena Échate pa'ca Nena Ven que yo te quiero Nena No me fortifique Nena Mira que me muero Nena Ayer no fuimos de fiesta Y no pudimos bailar Sin embargo todos los pollos Bailaban con Baltazar Y los pollos me decían Contigo no por un día Porque el rey de la cintura Es el viejo Baltazar Baltazar ya tiene un pollo Oye caballero Ya tiene un pollito Baltazar ya tiene un pollo Ese viejo vive regalado Baltazar ya tiene un pollo Me come un pollo Que un bacalao Baltazar ya tiene un pollo Y aquí en un pollito Pollito está botado a mí La ganada Vara no La ganada Alановo Y aquí en laار ¡Baltazar ya tiene un pollo! 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 Cuando yo llego a mi casa, cansado de guarachar Oigo un cencerro en la puerta, mi hijo me llene a bajar Cuando yo trabajo es risa, cuando no trabajo es llanto Deja no te ature tanto que el trabajo no precisa Llamo a mi mujer que me hace la sorda, voy a tocar la quita en la mano Yo no trabajo, no lleno de placeres Ay mi Dios, que diablo son las mujeres A bene, a bene, que fue tumbao, que fue tumbao A gozar mi guaguancó A bene, a bene, que fue tumbao Que me encantan todos los ruberos, pa' bailar mi guaguancó A bene, a bene, que fue tumbao A bene, a bene, que fue tumbao Que me encantan todos los ruberos, pa' bailar mi nag고요 A bene, que fue tumbao Abene, abene, que fue tumbado Abene, abene, que fue tumbado Abene, abene, que fue tumbado Tú siempre estás en el erizo y sin granizo pa' guarachar Eres así, te olvidadiza cuando no tienes pa' guapachar Deja que te coja negra sin bodega para guarachar Ay, pero deja que te coja negra sin dinero para guarachar Deja que te coja negra sin bodega para guarachar Que tú vas a ver, que tú verás, nele Deja que te coja negra sin bodega para guarachar ¡Gracias por ver el video! Deja que te coja negra sin bodega para guarachar Deja que te coja negra sin bodega para guarachar Soy el rey, ¿dónde está mi bufón? David ya no quiso el arpa, se la dio al rey Salomón Y Salomón no gobierna, hoy está bailando el son Ya todos se han vuelto locos, esto es puro vacilón Porque todos bailan rumba, bailan mambo y bailan son Pero qué vamos a hacer si ya nuestro rey se dedica al vacilón y a bailar el son Debemos hacer lo que es porque esa es la ley Todo el mundo al vacilón, todos a bailar el son Junto con el rey Vamos todos a bailar Junto con el rey Vamos todos al guapachón Junto con el rey Se ha formado el vacilón Junto con el rey Dame un poco de ciruelón Junto con el rey Dame un poquitico de ron Junto con el rey Canto con el corazón Junto con el rey Se ha formado el guapachón Junto con el rey Se ha formado el guapachón Junto con el rey Vamos todos al vacilón Junto con el rey Dame un poquitico de ron Junto con el rey Silencio Junto con el rey Silencio, silencio señores Junto con el rey Yo como rey que soy de este pueblo y del mundo Junto con el rey A Chero, Montero, Zaguatequimbi o Caumbia Caumbia, Quimbiambiambiá Junto con el rey Ordeno, mando y digo Junto con el rey Que todo el mundo a gozar Junto con el rey A bailar, a vacilar Junto con el rey La reina, el bufón, todo el mundo Junto con el rey Vamos todos al vacilón Junto con el rey Vamos todo al guapachón Junto con el rey Vamos todos a gozar Junto con el rey Vamos todos a vacilar Junto con el rey Dame un poquitico de ron Junto con el rey Dame un poquitico de ron A mí me gusta el vacilón Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena El son tiene sabrosura Tiene ritmo y emoción Por eso el buen bailador Lo destaca en su cintura Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena Cuando yo bailo mi son La sangre se me alborota Y si bailo con carnota Me siento mucho mejor Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena mi montuna Oye cómo suena Oye cómo suena mi montuna Hola y lola, 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 hola y yo sembré en mi jardín una flor y de ella me enamoré sin pensar que la flor se marchitara y mi cariño quedara huérfano de su querer yo no sé si la flor que yo escogí reservaba para mí desdicha o felicidad yo no quiero, no quiero pensarlo porque me mata la pena solo hice lo que hace un jardinero y fue cuidarla con celo mientras estuvo en mi jardín Hola y lola, 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 hola y lola y Yo sembré en mi jardín una flor y de ella me enamoré sin pensar que la flor se marchitara y mi cariño quedara huérfano de su querer yo no sé si la flor que yo escogí reservaba para mí desdicha o felicidad yo no quiero, no quiero pensarlo porque me mata la pena solo hice lo que hace un jardinero y fue cuidarla con celo mientras estuvo en mi jardín Hola y lola, 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 hola y... El mani se lo llegó, el mani se lo llegó, mani... Mani... Caserita no te acuestes a dormir sin comerte un purrucho de mani... Cuando la calle sol está casera de mi corazón El mani se lo entona su fregón y si la niña escucha su cantar llama desde su balcón Dámete tu mani... Dámete tu mani... Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un purrucho de mani... Que sabrosito y rico está, ya no se puede perder más... El mani se lo entona su fregón y si la niña escucha su cantar llama desde su balcón... Dámete tu mani... Mani se lo llegó, ya no se va, ya no se va, ya no se va... Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un purrucho de mani... Ya se va... Mani se lo llegó, ya se va... ya se va, a medio al paquete, ya se va, se va caserita, ya se va, se va el manicero, ya se va. Me voy, me voy, me voy. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad, que el pueblo debe saber, para más nunca perder, su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir, esta ocasión de aprender, porque aprender a leer, es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego, el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Y recuerde, aquel que su tiempo pierde, ni es cubano, ni es patriota. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo libre, con el mensaje sagrado, de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre, que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. No puedo quererte más de lo que te quiero No puedes pedirme más de lo que te he dado Pues todo cuanto yo tengo solamente es para ti Pues todo cuanto yo tengo solamente es para ti No quiero que te atormentes pensando que quiero ahogarnos No, no, si todo cuanto yo tengo solamente es para ti Si todo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo Mi negra todo te lo debo a ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, mi madre, mi negrita de mi vida Mi cielo cuanto yo tengo todo te lo debo a ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti